En este momento nos encontramos adelantando unos trabajos previos al cambio del transformador de potencia del municipio de San Agustín, un transformador que data del año de 1967, su año de fabricación, de 3 MVA de potencia, se va a cambiar por un transformador de capacidad de 5 MVA, digamos más moderno, año 2020, 2021 que es el año en que se fabricó. Se han adelantado trabajos de modificación de redes para que la PH pueda ingresar a la subestación al predio de la subestación y retirar el transformador antiguo y traer el transformador nuevo. Los trabajos finales se tienen programados para el 14 de marzo, fecha en la cual vamos a traer el transformador nuevo y hacer el cambio del transformador de potencia.